Pincho de tortilla de bacalao. Caramelizamos la cebolla en la sartén con un chorrito de aceite de oliva y sal. Echamos el bacalao desalado y mezclamos bien. Batimos 3 huevos, echamos un puñado de perejil, echamos el bacalao con la cebolla y mezclamos. Aceite en la sartén. Echamos la mezcla y cocinamos por una cara, le damos la vuelta y dejamos cocinar por la otra. Una vuelta más y tortilla lista. Montamos el pincho, pan, un trozo de nuestra tortilla y pinchamos con un palillo. Esto está de lujo.